bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo volvemos a la física y vamos a desarrollar un ejemplo de lo que es el fenómeno fotoeléctrico algo que he descrito digamos desde la teoría de la mecánica clásica física o también no tan clásica pero sí en los cuales de alguna manera tanto la mecánica cuántica participa así como algunos elementos de la relatividad este se considera dentro del espectro teórico donde este incluso Einstein fue uno de los temas que le dio mucho hincapié y por eso esto se llevó un nobel así que vamos a ver un ejemplo sencillo donde vamos a ocupar las propiedades del fenómeno fotoeléctrico para poderlo entender pues vámonos mejor y expliquemos un ejemplo así que vámonos con el ejemplo bueno ahí está efecto fotoeléctrico vamos a ver ese caso dice al iluminar potasio con luz amarilla de sodio la longitud de onda se vuelve 5.890 por 10 a la 90 metros se liberan electrones con una energía cinética máxima máxima de 0.577 por 10 a la 90 y un y al iluminarlo con luz ultravioleta de una lámpara de mercurio que tiene una longitud de onda de 2.537 por 10 a la 90 metros la energía cinética máxima de los electrones emitidos es de 5.036 por 10 a la 90 perdón 5.036 por 10 a la 90 entonces nos piden tres cosas que expliquemos el fenómeno descrito en términos energéticos y determinar el valor de la contaminación flanca entonces como para constatar si cumple el efecto fotoeléctrico B calcular el valor del trabajo de extracción del potasio y el valor de longitud de onda a partir del cual se produce el efecto fotoeléctrico y por último hay que explicar que entiende por la velocidad de frenado y calculó su valor para los fotoelectrones emitidos a partir de las radiaciones descritas en el apartado A vamos a agregar la velocidad de la luz que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo a la menos uno por ese que esté aproximado vamos a mirar que la constante de Planck este es lo que vamos a tratar de demostrar es 6.63 por 10 a la menos uno por ciento y la carga de un electrón es 1.6 por 10 a la menos uno por ciento y la carga de un electrón es 1.6 por 10 a la menos uno por ciento con estos datos pues nos vamos a ir a trabajar bueno vamos a hacer el literal A para ir paso a paso literal A de literal A nos están en el que hemos determinado de energía y vamos a determinar la constante de Planck vamos a acordaros de la fórmula que Einstein donde decide el efecto fotoeléctrico que es que energía es igual a la constante de Planck con la velocidad de la partícula y eso es igual a la constante de Planck con la velocidad de la luz entre la longitud con esto ya podemos definir hacer un comparativo donde vamos a relacionar como el trabajo generado por esta partícula cuando está siendo iluminado con esto ya que la luz amarilla sucede un fenómeno y con la lámpara de mercurio que es ultravioleta sucede otro fenómeno y entonces vamos a hacer un comparativo si relacionamos esto en función de lo que hace la luz va en forma de fotón o sea en un quantum de radiación y la ecuación de Einstein la podemos seleccionar este Planck con la velocidad de la luz entre la longitud de onda debería de ser igual a la velocidad con el trabajo de extracción le vamos a llamar a esto, más la energía, la energía liberada esto lo podemos hacer para ambas situaciones tanto para el mercurio para el mercurio para el mercurio para el sodio es lo mismo para el mercurio y sodio lo vamos a ver desde los dos frutos lo vamos a ver desde los dos frutos lo vamos a ver y volvemos a esto debería de quedar si nos pasamos ya en ese hecho esto nos va a quedar de la siguiente forma la luz amarilla tendría la luz amarilla vamos a poner primero la del sodio la luz amarilla y después el ultrabilete de la luz la luz amarilla sería H por la T planck que es la que queremos determinar por la velocidad de la luz que es 3 por 10 a la 6 dividido entre la longitud de onda si se recuerdan vamos a ver acá a encontrar el longitud de onda en el caso del sodio es 5.890 x 10 a la media 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 y esto debería ser igual al trabajo más la energía librada la energía librada también nos daban ese dato vamos a ver aquí está energía cinética máxima es de 0.577 x 10 a la media ya tenemos el de sodio ahora veamos el de el mercurio de mercurio va a ser igual otra vez h por esto nos va a cambiar por 3 10 a las 6 dividido entre ahora la longitud de onda en el caso del mercurio es 2.537 por 10 a la menos 10 creo que no me quiero y eso va a ser igual a este mismo trabajo más ahora aquí sucede un fenómeno aquí vamos a ver cuánto es la energía este que se está dando en el caso de la en la máxima en el caso del mercurio es de 5.036 por día la verdad 5.036 por 10 5.036 por ciento alimento aparentes, por ejemplo esto si incluso podíamos hacer una una suma o lo podemos igualar como nos salga más fácil lo que podemos hacer es vamos a igualarlo aquí vamos a igualar esta parte con esta parte, sabemos de que lo que estamos buscando es H es H entonces queremos otra otra pizarra nos quedaría vamos a escribir sería 5.036 copia a la menos 19 H menos 0.577 por 10 a la menos y eso debe ser igual a 1.183 lo que hice es que ya adelanté y ya operé 83 por 10 a la 15 por H menos 5.036 por 10 a la menos 10 si despejamos H va a ser igual a 5.036 por 10 a la menos 19 menos 0.577 menos 0.577 por 10 a la menos 10 y eso dividido de 1.183 por 10 por 10 a la menos 15 por 15 menos 5.093 por 10 a la 14 si operamos esto el valor de H o sea si estamos 5.36 por 10 a la menos menos 0.577 por 10 a la menos 19 dividido entre la resta de 1.183 por 10 a la 15 menos 5.093 por 10 a la 14 pueden ustedes compararlo les debería dar 6.624 por 10 a la menos 34 este es el valor comparémoslo será igual si nos vamos a si nos hacemos un recordatorio el valor de la constante de planta 6.63 o sea ha dado una pequeña diferencia pero con esto estamos comprobando la constante de planta no olvidemos esto solo nos siguió para eso para asegurar de que no estamos perdidos en cuanto estamos en relación en este momento vamos a dar por finalizado el video de ahora porque quiero dejarlo en partes en el próximo video vamos a hacer la B y posiblemente la C el uso de ese tipo de de fórmulas nos facilita analizar bueno tal vez no tanto analizar pero si hacer los cálculos necesarios cuando miramos casos donde el fenómeno fotoeléctrico pues se está involucrado dentro de las características físicas que analizamos en algunas situaciones que este fue el caso y espero que ustedes lo hayan comprendido así que no olviden suscribirse compartirlo con otra persona para que conozcan lo que hacemos como canal ph somos un canal diferente donde tratamos de mostrarles este no solamente lo que es la parte de asesoría educativa sino que también la asesoría empresarial y acompañado ahora con lo que es este ahora contamos con un nuevo equipo con los cuales tratamos de darle calidad en nuestros diferentes videos que desarrollamos semana a semana así que necesitamos de su apoyo eso nos da un poco de valor al trabajo que hacemos que es para ustedes así que incluso ustedes en la caja de comentarios pueden escribirnos cualquier situación que ustedes consideren que podemos ayudarles y si está en nuestra mano pues claro que lo vamos a hacer con todo gusto así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video no Gracias por ver el video.